Porque la noticia no espera. Entérese con Teodoro Rentería. Un espacio de periodismo trascendente. Una producción de Grupo Fórmula Morelos. Su contacto con las grandes personalidades. Oye, Denise, Andrea, sobre esa pregunta que te hicieron, porque a mí lo que me interesa de este tipo de concursos es demostrarle a la sociedad que, si bien es cierto, es el privilegio que te da Dios de ser bella. Por sí, un don, ¿no? Pero lo importante es lo que piensan ustedes, lo que traen dentro. Y en esto que te preguntaron de Zapata, te preguntaría yo, ¿qué pasa con ese legado que no se ha cumplido? Tú como una mujer, hija de familia, aquí viene tu mami contigo, que ves a los campesinos empobrecidos, que ves a nuestro campo lastimado, que ves a la gente que todavía desafortunadamente tienen que entregarse a las circunstancias violentas para sobrevivir. ¿Tú qué piensas de ese legado que no ha llegado, ese legado zapatista que no se ha cumplido? La verdad es muy triste que no se haya cumplido, porque Zapata luchó muchísimo para todo esto. Tristemente, pues está muy mal que estén así, pero ya estamos tratando de apoyar a toda esa gente para que salga adelante. Y de hecho estamos en un proyecto para impulsar el empleo en Morelos y en el país. A los que tengan, vaya, que trabajen la tierra y todo esto, darles maquinaria y todo para poder crecer eso y que sea más fuente de empleo y todo. Además eres el rostro bonito de Morelos en este caso. Y hoy me habló, fíjate, el secretario de Turismo, Hugo Salgado. Entiendo que habrá de llevarte por la República, de pasearte, de cuidarte, porque además tienes un gran guía. En ese personaje que además de decente es un conocedor de nuestra historia. ¿Y a dónde van? Platícame. ¿Cuáles son los proyectos cercanos? Tenemos muchísimos eventos, muchísimos. Me estaba comentando, de hecho, el secretario en la mañana... Sí, por ti no me recibieron. Ay, perdón. No, es cierto, no es cierto. Este, que vamos a ir en Teques, van a hacer muchas fiestas de la Revolución, de todo eso. También vamos a ir a Guanajuato, a la Expo. A la Expo Bicentenario, sí, en Silao. Sí, ahí vamos a estar en octubre. Vamos a ir a... FITA, a México, a la Feria Internacional de Turismo de las Américas. Vamos a ir la próxima semana a la Expo, en el Castillo. Vamos a hacerlo de Sabores Morelos, también, ya se aproxima. ¿Y la escuela? Tenemos muchos eventos. La escuela, muy buena pregunta. ¿Qué de la escuela? Este, me van a apoyar mucho, espero. Porque si va a faltar... ¿Cómo te ven ahora tus compañeros de escuela? No, ya no la ves. Pregúntale tú. ¿Cuándo vas, cómo te ven? La verdad es que todos están muy contentos. Soy muy querida en la escuela, tengo ese privilegio. Qué bueno. Soy muy querida en la escuela, entonces, toda la gente está muy feliz. Todo el mundo llega y felicidades, te lo mereces. Todo el mundo me dice que lo merezco y que me quieren mucho. Las amigas, mira, mi amiga, mira, mi amiga. Todas mis amigas, te extraño, te extraño. ¿Pero qué pasa con la escuela? ¿Qué sucede con la escuela? La escuela, voy a faltar muchos días. Entonces, vamos a ver ahí cómo me van a calificar, porque digo, tampoco voy a ganar. Tienes que estudiar, ¿no? Tienes que prestar exámenes y echarle esa fuerza por delante, ese talento. Además, está el tercero de prepa, que es muy importante. Esto es el brinco a la universidad. Que aquí concursas... ¿Quieres estudiar? Perdón. Sí, adelante. ¿Cuál? La que tú quieres, son dos. Quiero estudiar actuación. Ya, vas a ser una actriz. Es como mis sueños. Ser actriz es mi sueño. Muy bien. Todo esto de la academia, ¿no? Sí. La verdad, a mí me encanta ir a la escuela. Me fascina. Desde chiquita era así. Hasta los sábados y los domingos era, mamá, ¿quieres ir a la escuela? Y mi mamá, no, tranquila. Tu mamá está diciendo así que no. Aquí la tenemos. Todos saben perfecto que sí. De verdad, me encanta. A ver, pasele, señora, para platicar con usted, por favor. Sí, quiero hacer algunas preguntas. Ayúdame con la silla, ¿no, Pepe? Claro que sí. Está aquí Denise Andrea Torres Zaragoza, Miss Turismo Morelos 2010. Gracias, señora, para casi se gusta pasar. Yo creo que el reto en todo esto, normalmente no platicamos con las mamás y yo. ¿Cómo está, señora? Bien, gracias. ¿Cómo se siente? Muy feliz, la verdad. Va a ser un reto tremendo el ver a su hija que parte de casa, ¿no? Y usted atrás de ella para cuidar las espaldas. Sí, la estamos apoyando muchísimo para que se prepare y sea una digna representante. Este, y pues nos da trabajito porque la queremos mucho, pero aquí estamos. ¿Cuál es su nombre, señora? Gabriela Zaragoza. Oiga, doña Gabriela, y la parte de la academia, ¿no le preocupa qué pasa con una chica como Denise que, bueno, tendrá que abandonar la escuela porque prácticamente es eso unos días? Sí, este, como dijimos, ya vamos a hablar con la escuela porque es súper buena estudiante, es muy responsable. Sí, sí. Es de 10. Sí, es súper responsable en esas cuestiones. Entonces, necesitamos el apoyo para que ella en algún momento dado presente exámenes y todo, porque sí es súper importante la preparación, yo creo que es lo primero. ¿Y habrá de conocer usted la República junto con Denise? Pues tendré que esforzarme y acompañarla, claro. Yo lo tengo que preguntar, doña Gabriela, y es pregunta de buena fe también, no le quiero que se piense que soy malintencionado. ¿Tiene usted más hijas, más hijos? Sí, estoy felizmente casada desde hace 19 años con José Antonio Torres, tengo un hijo, José Antonio Torres, de 16 años, y Denise Torres. Ah, bueno, o sea que no hay otra posibilidad de Miss en tu familia, eres la única. Muy bien, muy bien. No, es que sea señorito o algo así. Ya José Antonio está retorcido, ¿eh? ¿Qué opina usted de que su hija vaya a ser una actriz? Ojalá que lo sea. Pues yo la apoyo en lo que ella quiera, pero sí necesito que lo piense súper bien, porque en lo que ella quiera estudiar y para lo que ella crea que son sus talentos y todo, pero que lo haga bien. Oye, ¿y en este papá celoso? Uy, uy, muchísimo, súper celoso. ¿A qué se dedica el marido, señora? Tenemos invernaderos de jitomate hidropónico. ¿En dónde? En Tucumán. Uy, mire, ahí tengo un terrenito, se los voy a vender para que pongas en invernadero. Yo tengo un negocio aquí para ponerlo. Me parece muy bien. Qué padre, qué padre. Ahorita hablamos de negocios. Gracias, Denise. ¿Algún mensaje final que le quieras enviar a tu auditorio, a quienes te siguen, a quienes tienes que conquistar, porque eso se trata, ¿no? De conquistar diariamente al pueblo de Morelos. Pues que, la verdad, muchísimas gracias a todos los que me han apoyado, a la Secretaría, a todos Morelos, a ustedes, a mi familia, primordialmente, a mis amigos que siempre han estado ahí también. A todos, a todos, de verdad, muchísimas gracias. Y que voy con todo al nacional para representar y levantar el nombre de Morelos. Qué bueno, que así sea. Mucha suerte, Denise. Muchísimas gracias. Yo tengo una hijita del segundo año de preparatoria. Hay que prepararla. No, pues ahí está, ahí está ella, dependerá de ella. Le gusta más esto del hip hop, que se llama, ¿no? Y a Ana brincoteando para todos lados. Pero, en verdad, señoras, muchas felicidades, porque ustedes, como padres de familia, son parte fundamental de que les permitan este gran paso en el desarrollo de sus vidas. Y a ti, Denise Andrea, pues que seas digna representante del Estado de Morelos en lo que viene. Pierdas o ganes, digna representante. Digno. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y vamos a ligar esto con la cultura. ¿Qué te parece, Pepe? Claro. Hablando hoy de los intocables. Adelante, por favor, don Carlos Orraca, a quien doy la bienvenida después de un paso en un trasiego ahí, más bien en un momento difícil de su salud. Pero mira, dicen que la hierba mala nunca muere. Y entre colegas así nos tratamos. Bienvenido, maestro. Adelante, don Carlos. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la Radio Hablada a la Comunicación Total.